Y aquí, es un signo de vibración, hate, es la pena de frustración Y aquí, es un signo de vibración, hate, es la pena de frustración ¡Va, vay, vay, vay! ¡Va, 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 vay! Y esa manera de bonitón Porque llegó Y de entidad Así lo va Y de entidad Y de entidad Y de entidad Y de entidad Y de entidad